Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 7133 para hoy 24 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por sólo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras o si lo deseas puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. y el número ganador es cero cuatro siete nueve cero cuatro setenta y nueve. Repetimos el número ganador cero cuatro setenta y nueve. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del Departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro los más de quinientos setenta y nueve puntos de Gana Gana la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.